Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el mal exterminado, podré empezar a arreglarlo todo, sin no muertos ni apoticones ni Shadow Man. Nada de eso volverá. Pero esto es lo curioso. Ustedes, copos de nieve, no deberían seguir aquí. Deberían estar ya dejando de existir. Esos viales de sangre. Me preguntaba cuándo sacarías el tema. Son realidades que ya hemos cerrado. No deberían estar aquí. No pueden estar aquí. Esa paradoja quiere decir que arriesgan mi mundo perfecto. Ustedes y su tonto albedrío. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque no pueden quedarse. Podrías mandarnos a otra parte donde no hayamos estado. Supongo que podría buscar un rincón en alguna parte de la historia. Un lugar donde abandonar parte de la basura que me sobra. O podría borrarlos de la existencia. ¡Eh! ¡Esperen! En realidad, todo eso va de maravilla. En realidad, todo eso va de maravilla. ¡Esperen! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video